Jesús, Jesús Jesús, Jesús Seguimos pequeños de hoy en esa edad más galana ¿Quién su deseo en su corazón de cantar esa saldina? ¿Quién su deseo de apelar? No hay esperas en su corazón ¿Quién su deseo de apelar? Glizos, glizos, de una pelle sarada Glizos, glizos, glizos Glizos, glizos, de una pelle sarada Glizos, glizos, glizos Glizos Glizos, 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 glizos Vamos a hablar, un canto de amor, y de amistad, que arriba de su género. Lintzos, lintzos, de una bella cerrada. Lintzos, lintzos. Lintzos, lintzos, de una bella cerrada. Finanza sin pudile, e poi dottos a promire. Posamos a jurare, a cantarnos quien salude. Quien su disitu de aperrere. No has esperas y su coro, de quien nos esculta da. Lintzos, lintzos, de una bella cerrada. Lintzos, lintzos, lintzos. Lintzos, lintzos, de una bella cerrada. Lintzos, lintzos, lintzos. Lintzos, lintzos. Lintzos, lintzos. Lintzos, lintzos. Lintzos, lintzos. Lintzos, lintzos. Lintzos. Gracias.